Éxito, Fox! Vamos allá, éxito, vamos a ver! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡A todos! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos a mi André! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No voy a comprarme algo! ¡Yo no voy a matar las callas! ¡Saca tu colo! ¡Saca el colo que lleva al centro! ¡Saca dupe! ¡Si no te canso! ¡Saca dupe! ¡Mayorana...! ¡AW Software! ¡Schade! ¡Saca rupe! ¡Saca dupe! ¡Saca dupe! ¡Saca dupe! ¡Saca dupe! ¡Saca dupe! ¡Fuera el mar! ¡Fuera el mar! ¡Fuera el mar, okay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que ayer cuerdas! no, 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 no. Estoy santa y entre, que puedo ver la bomba de tu control. Estas quemándose, en mi culo, en mi culo, en mi cita, en mi culo, en mi culo. ¡No me apres! ¡No! ¡Venga, la mierda! ¡A burlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!